Estas elecciones nacionales, vivilas en Canal 12. En un trabajo conjunto con emisora Acuarela, toda la información de las elecciones nacionales 2019 a nivel local y nacional están aquí. Estaremos con boca de urna en forma exclusiva, adelantando el resultado final. A partir de las 8 de la mañana, duplex en vivo desde los estudios del Canal 12, acondicionados especialmente para la ocasión. Al mediodía, edición especial de N12, con la votación de los principales referentes locales y nacionales, para luego retomar el duplex desde las primeras horas de la tarde hasta que las velas ardan. Uruguay elige parlamento y presidente. Estaremos en los búnkers, acompañando el resultado de cada agrupación y en la oficina electoral, recogiendo datos primarios del escrutinio. Las elecciones nacionales octubre 2019 están acá. Canal 12 y Acuarela se fusionan para que usted tenga el mejor producto final en su casa. Domingo 27, durante todo el día. Canal 12 de Cerro Largo. Nos estamos viendo.